Desde hace aproximadamente un mes se han presentado restricciones en la venta y compra de dólares en el mercado de divisas. Sobre la situación que ha generado esta medida, vamos a conversar en esta noche con nuestro economista Ernesto Selman. Como siempre, un gusto que nos acompañes. Ernesto, ¿qué factores han incidido realmente en que se hayan presentado estas restricciones y diferencias en los precios de la moneda estadounidense en el mercado local? Buenas noches. Hemos visto que en diferentes momentos en años anteriores han habido restricciones en la venta de dólares y muchas veces para conseguir esos dólares hay que pagar un precio mayor. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Durante los primeros seis meses del año no hubo estas restricciones. Había un flujo de dólares y los precios no se alteraron de manera significativa. Sin embargo, a partir del mes de junio, cuando empiezan las noticias del problema de los turistas en Estados Unidos, de estas noticias sensacionalistas, y luego a partir de la liberalización del encaje legal de dinero nuevo que puso a disposición el Banco Central a través de los bancos para prestar y la reducción de las tasas de interés y en adición a estos elementos políticos institucionales con el tema de la incertidumbre sobre la reelección, las protestas, etc., se ha creado un ambiente donde ha presionado el tipo de cambio, el precio de la divisa de la moneda estadounidense, y esto entonces ha generado un precio adicional en el mercado que no se ve en el mercado formal, pero que se están transando los dólares a una tasa desde el 51.75, cuando en el mercado oficial se transa alrededor de 50.75, 50.85, y entonces hemos visto esta diferencia que hay entre el mercado oficial y un mercado paralelo que se ha creado, en cierta forma, que nos trae a preocupación porque no hay una sincerización de los precios y una transparencia de los precios de las divisas en el mercado. Bueno, Ernesto, ante la incertidumbre en el panorama político actual, que si reelección, que si no reelección, que si se cambia la constitución, ¿qué se vislumbra que ocurra con el mercado de las divisas en los próximos meses? Bueno, el problema aquí tiene que ver con las pocas respuestas que tenemos, la poca visibilidad que se ve hacia adelante, del punto de vista de cuál va a ser la solución, primero en el partido de gobierno, luego en las elecciones, pero además durante los procesos políticos electorales hay un incremento significativo del gasto público, se crean nuevos déficits fiscales mayores de los acostumbrados que requieren más deuda y esto entonces crea un ambiente de incertidumbre cuando hay poca respuesta y poca visibilidad hacia adelante que no ayudan a crear ese ambiente de estabilidad y de certidumbre para que el tipo de cambio y las divisas, en el caso del dólar estadounidense, tenga un precio transparente en el mercado, así que ya veremos cómo todo esto se desenvuelve, pero realmente lo que se vislumbra hacia adelante no está muy claro y las incertidumbres es el peor enemigo de la estabilidad económica. Gracias Ernesto por estar con nosotros. Gracias Ernesto por estar con nosotros.